Viva el cielo Luzes que prenden y apagan Y yo no te puedo olvidar Y yo no te puedo olvidar Si me hizo bien, si me hizo mal, si ya no sé cómo parar, no sé ya dónde voy, voy Lloro cuando estoy bien, grío cuando estoy mal, voy como un loco, ya no sé quién soy, soy Porque yo contaría la noche con el día, del mar entero empezaría Remedio de veneno como curaría, este herido en tu alma partida, verano o invierno yo no escogería, me quedo en tu otoño todita la vida Luzes que prenden y apagan Y yo no te puedo olvidar Y yo no te puedo olvidar Y yo no te puedo olvidar Yo no te puedo olvidar Si me hizo bien, si me hizo mal, si ya no sé cómo parar, no sé ya dónde voy, voy Lloro cuando estoy bien, grío cuando estoy mal, voy como un loco, ya no sé quién soy, soy Porque yo contaría la noche con el día, del mar entero empezaría Y yo no te puedo olvidar Yo no te puedo olvidar Yo no te puedo olvidar Si yo no te puedo olvidar Y yo no te puedo olvidar Yo no te voy a olvidar Yo no cuando te me frío, cuando te muevo y como un loco Yo no te voy a olvidar